Sebastián Sebastián Si pretendes ser amado, moreno demuéstrame tu cariño Moreno demuéstrame tu cariño Si yo no te correspondo, moreno es porque tú lo has querido Moreno si pretendes ser amado Ayer te vi con otra y no te importa Y eres la parte anchista para mi angosta Ayer te vi con otra y no te importa Para mi angosta y si que te has creído A rey muerto, rey puesto, bien merecido Mi desprecio y tu pena será tu condena Por ahí no Eso sí que sí fue Ayer te vi con otra y no te importa Saliendo, saliendo ya va el novillo Lo reci, lo recibe la collera Lo reci, lo recibe la collera Dos vueltas, dos vueltas, dos vueltas La piña era Y conmigo comienza la carrera Saliendo, saliendo, saliendo ya va el novillo En la primera mano le puso tres puntos buenos En la mano de atrás se defendieron con cero En la primera mano le puso tres puntos buenos Tres puntos buenos, bueno ahí sí Ya vamos pa' la tercera Le puso cuatro puntos en la patita trasera Ya entregó la collera Siete puntos la carrera Ay, no hay 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 no Gracias.